El campeón de peso pesado de la UFC, John Jones, ha sido acusado de dos delitos menores derivados de un incidente con un agente de control de drogas el 30 de marzo. Los registros públicos en el sitio web de los tribunales de Nuevo México muestran que Jones ha sido acusado de agresión e interferencia con las comunicaciones. Si es declarado culpable, Jones podría enfrentar menos de un año de prisión y una multa de hasta 500 dólares por el cargo de agresión, un delito menor, y 1000 dólares por el segundo cargo. Yo, yo, YouTube. Bueno, se ha armado un lío terrible porque John Jones nuevamente ha sido acusado, pero, 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 ojo, no lo vamos a acusar doble. Estas acusaciones que están saliendo ahora mismo de John Jones son de las que les hablé hace un tiempo atrás, y es que John Jones había molestado bastante a dos agentes de recolección de drogas que habían ido a su casa. Recuerden, al parecer John Jones estaba en una fiesta, le pidieron orina, John Jones le dijo no, no te voy a dar orina, y entonces le dijeron, bueno, aunque sea, danos una muestra de sangre. Amenazó ahí a los agentes, le quitó también el teléfono a una de las agentes que se llamaba Cristal Martínez o algo así, y le quitó el teléfono a esta chica. Al parecer no se lo dio hasta bastante tiempo después, cuando accedió ya a darle la muestra de orina. Y a partir de ahí entonces fue que todo procedió, pero la chica dice que estaba realmente aterrorizada por culpa de John Jones y las amenazas de John Jones. John Jones dice que sí lanzó algunas blasfemias, pero que jamás y nunca amenazó a nadie. Esto ya pasó hace muchísimo tiempo. Les estoy haciendo un recuento de lo que sucedió en aquel momento porque fue hace ya unos meses. Ahora mismo es que se está llevando a cabo este caso y por eso sale nuevamente que le están pidiendo un año de cárcel a John Jones, que ya les digo, no va a cumplir ni un día, porque si solamente le están pidiendo un año de cárcel, también tengan en cuenta que él es reincidente y hay que ver cómo funciona todo esto, pero con la plata que tiene John Jones no me lo parece. Y las multas son, la verdad, miserables. Las multas son de muy poquito dinero, un dinero que John Jones paga con los ojos cerrados. Así que a mí me parece que esto no va a llegar a mayores, que no le va a pasar absolutamente nada a John Jones y que John Jones va a estar peleando. O sea, no nos volvamos locos. No es que van a pedir cárcel ahora mismo para John Jones, no es que John Jones no va a estar peleando. Parece muy, muy, muy complicado que John Jones vaya a la cárcel por tan, 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 tan poquito. Según el informe, Jones supuestamente tomó el teléfono celular de la gente de pruebas, cuestionó por qué los agentes llegan tan temprano en el día y dijo, sabes lo que le pasa a la gente que viene a mi casa. Terminan muertos. En una publicación de Instagram, que luego fue eliminada, Jones dijo que lo tomó por sorpresa la falta de profesionalismo de la gente de pruebas y admitió haber usado blasfemias. Pero negó haber amenazado a la gente con violencia y denunció las acusaciones como infundadas. La verdad, él ha hecho un montón de cosas malas y yo no le estoy quitando hierro a todas las cosas malas que ha hecho. Simplemente es que este caso es viejo. Este caso fue lo mismo. Que John Jones lo van a testear. Una vez contó Che Sonnen que John Jones se escondió varias horas debajo de un octágono con tal de que Yusada, en aquel tiempo era Yusada, recuerden que ahora hay otra compañía detrás del tema de este anti-doping y todo esto dentro de la UFC, que se había escondido varias horas para que Yusada no pudiese recolectar ni su orina, ni su sangre, ni nada. Y simplemente dijeron no está, no está, no está, no está, no está. Y se dice alegadamente que John Jones está escondido debajo de un octágono. En este caso llegan a su casa. John Jones está, pero está de fiesta y al parecer, bueno, tenía unos tragos de más. Y claro, imagínate, si ya John Jones per se es un tipo que no tiene todos los patitos en fila. Imagínate tú si tú ibas a su casa, está de fiesta y le pides una muestra de orina. Es como por favor. Y al parecer, como era una mujer, pues John Jones todavía se estaba luciendo más. Y ahí fue que sucedió todo. Le quita el teléfono, la mujer se pone mal. John Jones, al parecer, alegadamente los amenaza. Y todo esto sigue y sigue y sigue y sigue y ya está. Se ha programado una audiencia de fianza virtual para el 17 de julio a las 9, 15 a.m. en el Tribunal Metropolitano de Albuquerque, momento en el que Jones presentará una declaración de culpabilidad. Si John Jones tiene que cumplir un año de prisión, bueno, ahí sí se acabó. No hay pelea, no tenemos absolutamente nada, pero generalmente las sanciones de prisión que son de menos de un año o un año y menos no se cumplen. Incluso más cuando son de menos de dos años tampoco se cumplen. Simplemente te ponen algún tipo de domiciliaria, te ponen algún tipo y después puedes buscar excepciones para poder pelear en cierto lugar, para poder hacer ciertas cosas. Y no creo que esto vaya a afectar de verdad la carrera de John Jones o la próxima pelea que al parecer va a ser en noviembre y por cierto va a ser en Nueva York. Hay que ver también si no le hacen ningún problema por esto, pero esperemos que no, que al final no ocurra nada. Yo no creo que pueda ocurrir nada. Hay demasiada plata de por medio y todo esto. Pero bueno, sí, parece que va a ser en el Madison Square Garden, que es uno de los centros más míticos que hay aquí en Estados Unidos y contra Steve Music. Es una pelea que se lleva esperando durante años y es muy complicado de verdad que con tanta plata de por medio John Jones no pueda pelear. Lo veo literalmente imposible. Por esto lo veo literalmente imposible. Entiendo que hay mucha gente molesta porque John Jones la caga de nuevo, pero es que no la cagó de nuevo. No fue algo que sucedió ahora mismo. Es algo que él hizo hace tiempo ya. Entonces, claro, la gente sale enseguida. Uy, cuello con John Jones. De nuevo John Jones. Sí, John Jones cuando la caga, yo lo digo, la cagó de nuevo, pero esta cagada fue desde hace tiempo. Ahora mismo de nuevo con la misma cantaleta, la misma cantaleta y las amenazas de que John Jones no va a pelear, no va a pelear, no va a pelear. Esto vende bastante, pero no, no va a pasar. John Jones va a pelear en el caso, ojo, de que esté sano. En el caso de que esté sano, porque hace muy poquito también puso un tuit bastante misterioso por ahí que después eliminó de que le habían cortado medio dedo o algo así, un tuit medio raro y parece que estaba lesionado nuevamente. Ojo, en el caso de que esté sano y que sigue entrenando. Por otro lado, John Jones también lo vi levantando un montón de peso no hace mucho tiempo. De nuevo en sentadillas, levantando una cantidad de libras increíble, una cantidad de kilogramos, espectacular. Así que John Jones físicamente parece estar bien, pero después tweet enigmático de que estoy lesionado y ahora mismo sale esto. Las multas, ya les digo que según estuve leyendo, son de entre 500 y 1000 dólares. No parece que sea algo muy importante. John Jones tiene imágenes también, por lo cual creo que va a ser muy complicado de acusarlo de algo muy, muy serio, porque tiene imágenes de su garaje, donde él está ahí, está hablando con estos dos agentes, pues son dos agentes, está la chica esta también, y se ve que él los deja que se vayan. O sea, no se ve nada raro. No se ve John Jones alterado, no se ve nada. Y esto es lo que dice John Jones. Sí, al principio es verdad que hubo un intercambio de palabras fuertes, pero después simplemente yo le di mi muestra a Orine y ellos se fueron tranquilamente. Yo no les dije nada y la conversación termina de manera amistosa. Y las imágenes que muestra John Jones, bueno, son todas las amistosas que puedan ser unas imágenes donde alguien está hablando con John Jones. Dentro de todo, bueno, no terminaron a las piñas o no terminó John Jones haciendo algo demasiado, demasiado grave. Así que, de hecho, nada grave. Es una conversación nomás, se ve que ellos se van, John Jones está ahí, se da la vuelta, ya está. No hay mucho misterio con respecto a esto y ahí están los videos. Por eso creo que esto no debería de pasar a My Press. Entiendo que, claro, una vez que tú ves, bueno, es que tiene John Jones ahora un juicio el miércoles, de hecho, que se va a declarar culpable, porque ya John Jones se va a declarar culpable, que es el miércoles a las 9 y 15, antes del mediodía. Vamos a tener una sentencia de entre 30 y 45 días. Vamos a saber más o menos qué le van a decir a John Jones. Él se va a estar declarando culpable. Repito, no creo que pasa, mayores. Va a pagar la fianza que tenga que pagar, X cantidad de dinero, lo que sea que tenga que pagar va a estar ahí. Si tiene que pagar algunas multas, como dicen aquí, multas entre 500 y 1000 dólares por cargos de agresión. Esto para John Jones es una risa. No es nada para John Jones. De hecho, fíjate, si no es nada, que ni siquiera le valió la pena llegar a un negocio particular o a un acuerdo particular con esta chica, con Cristal Rodríguez. Simplemente fue a juicio, se declara culpable, va a pagar las multas que tenga que pagar y ya. Sí, yo sé que John Jones, a mí por lo menos se lo he dicho muchísimas veces. No es santo de mi devoción, no me cae demasiado bien, pero también hay que ser rectos y decir las cosas como son. No como si John Jones estuviera cometiendo un crimen nuevo. No es un crimen nuevo. Es algo que pasó hace muchísimo tiempo y no sé hasta qué punto lo podamos catalogar como crimen. Porque las amenazas... Bueno, es que se está declarando culpable. Lo entiendo, pero quizás se está declarando culpable para salir rápido de esto porque sabe que tiene la pelea ahí mismo. Ya la pelea es en noviembre. Y como quien dice, ya se está terminando 2024. Así que no, no va a pasar nada. Tranquilos. John Jones pelea. John Jones sí va a pelear. Sí sé que es una cagada nueva o que parece una cagada nueva, pero no lo es. Ya. John Jones va a pelear. Tranquilos por eso. De todos modos, déjenme dicho por abajo lo que piensan. Quizás les parece raro que sea yo el que esté defendiendo a John Jones en este caso. No lo estoy defendiendo, simplemente le estoy contando la verdad. No hay nuevo caso. No es que John Jones metió la pata de nuevo. No es que John Jones está haciendo John Jones nuevamente. Nada que ver. Nada que ver. Esto pasó hace muchísimos meses ya y se los había contado aquí en el canal. Así que, como siempre, ustedes me he dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. El campeón de peso pesado de la UFC, John Jones, ha sido acusado de dos delitos menores derivados de un incidente con un agente de control de drogas el 30 de marzo. Los registros públicos en el sitio web de los tribunales de Nuevo México muestran que Jones ha sido acusado de agresión e interferencia con las comunicaciones. Si es declarado culpable, Jones podría enfrentar menos de un año de prisión y una multa de hasta 500 dólares por el cargo de agresión, un delito menor, y mil dólares por el segundo cargo.